Una nueva jornada, una conversación con el intelectual dominicano Carlos Pineda. Temas de interés para todos ustedes, nacional e internacional, Pineda. Hay una propuesta para que República Dominicana se haga cargo de Haití aceptando los donativos específicamente de Estados Unidos. Yo he dicho que como es una propuesta de capitalistas, el capitalista, ojo, yo soy capitalista, no da. Él paga para que le resuelvan un problema. Y si nosotros le aceptamos dinero a Estados Unidos, básicamente lo que estamos es asumiendo la responsabilidad de estabilizar Haití con el agravante de que ya entonces ese país, en este caso, a Estados Unidos, ¿tendría un responsable o una persona, en este caso una nación, a quien reclamarle? Bueno, obviamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están viendo. Obviamente lo que habría que preguntarse ahí es hasta dónde llegaría nuestra responsabilidad y si esto es adecuado desde el punto de vista riesgo-beneficio. Si nosotros vamos a interferir en la política haitiana directamente, nosotros vamos a participar de un proyecto de construcción de nación, nation building, como hacen los norteamericanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque ya lo que hacemos me parece más que suficiente. Y además, en el momento que usted acepta pagos por un servicio... Es un donativo, pero yo lo llamo pago. ¿Qué donativo? Eso es un pago, eso es un pago. Eso es un pago para no hacerse responsable de una situación que es insoluble. Porque Estados Unidos invadió Haití en 1994 y lo que hizo fue que agravó todavía más el estado de debilidad institucional de ese país, destruyendo el ejército. Entonces, realmente, nosotros no estamos en condiciones ni debemos hacer eso. Recuérdate que Balaguer siempre se negó a intervenir de ninguna manera en Haití. Esa no es nuestra responsabilidad. Las élites haitianas y el pueblo haitiano, en general, tienen que organizarse y ver cómo resuelven sus problemas ellos. Oye, si lo pueden resolver las bandas estas con el barbecue a la cabeza, porque lo resuelvan así. ¿Tú estarías de acuerdo con que Barbecue asuma el poder siendo una especie de gobernador en Haití? Podría ser si hay un consenso. Porque el problema es cómo tú construyes consenso en una sociedad infuncional como la haitiana. Mira, últimamente yo estaba reflexionando y encontré dos puntos básicos en la diferencia entre Haití y República Dominicana y que te explican el estado de desastre actual de Haití. Primeramente, el siglo XVII haitiano, la construcción de plantaciones, el desarrollo de la colonia de Sandomán, básicamente a base de la explotación intensiva de mano de obra esclava y la producción de azúcar, ¿verdad? Y en un segundo momento, la ausencia en Haití de un equivalente a Trujillo. Tú sabes que hay dos tipos de dictadores. Hay dictadores que representan avance para su país y hay dictadores que representan retraso. Ni Papadoc ni Baby Doc representaron avance para Haití. Porque Papadoc era un representante del supremacismo negro. El propio Jean Prismar es su, digamos, expresión intelectual hasta cierto punto. Pero Papadoc lo que hizo fue asumir ese discurso y convertirse él en el principal papá bucor de Haití. Hasta el punto que la iglesia católica se vio obligada a excomulgarlo. Porque tú no puedes ser papá bucor si tú no eres católico. Eso fue lo que ocurrió con Papadoc. Además de que alimentó la superstición, alimentó también esos odios raciales que hay en Haití, que no tenemos nosotros. El odio entre el negro y el mulato. Y entre el blanco y el mulato y el negro. O sea, nosotros asumiríamos ahí un problema que no han podido resolver potencia. Los vamos a resolver nosotros. Hablando de eso, Carlos Pineda, me traes a mente lo que está pasando en nuestro país con partidos como Opción Democrática que literalmente hablando se han limitado a importar un debate propio de la sociedad norteamericana con el tema de las políticas identitarias. Cuando yo escucho, digamos, el discurso de Opción Democrática es un copy-paste. Y yo me digo, ¿tenemos en República Dominicana ese problema? Porque yo siento que ellos le están hablando a la sociedad norteamericana. Mira, eso se vio más patentemente en el censo. Se ve que había una influencia de esa cosmovisión racializada para utilizar los mismos términos que utiliza el progretariado. Fíjate que al momento de preguntarte por tu etnia decían usted se identifica como mestizo. El mestizo es la mezcla de un blanco con una india o viceversa, ¿verdad? Mulato. Mulato es la mezcla de un blanco con una negra o viceversa. Indio. Vaya, no quedan aquí, ¿verdad? No tenemos población indígena. Blanco. Blanco, aquí habrán unos pocos con el negro atrás de la oreja, como decimos aquí. Es negro y otro. Quien estaba en casa cuando fueron los los encargados de pasar el cuestionario era mi esposa. Tú sabes que mi esposa no es dominicana y era la única que podía contestar a una de esas preguntas con lo que contestamos todo el resto de la familia. Otro. Nosotros no somos ninguna de esas categorías. Nosotros somos una sociedad altamente mezclada en términos raciales hasta el punto que yo no sé que yo te conté que para experimentar yo me hice una prueba de ADN de MyHeritage y a mí me salió de todo. 42% de ibérico, 22% de nigeriano, 0.1% de chino-vietnamita, no, 1%, 0.9% y me salió un 4% que era lo que decía el estudio de Rosselló, el médico puertorriqueño que hizo el estudio en poblaciones de las Antillas, que era de un 4% a 5% el promedio de ADN indígena que nosotros tenemos. Porque ese es uno de los grandes mitos que se han diseminado, la leyenda negra. Yo te digo de entrada que yo soy hispanista, yo me siento orgulloso de haber pertenecido al Imperio Español de entonces. Porque es mi idioma. Según Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. El ser dominicano se construye en el idioma español. ¿Cómo va a ser que esta señora que tú mencionabas en uno de tus programas, una historiadora que escribió para la BBC estos mercenarios del intelecto, se pone a decir como que la dominicanidad es un invento del trujillato? Cuando ya aquí en el siglo XVII habían dominicanos, y se referían a sí mismos como dominicanos. O sea, pertenecientes a Santo Domingo. Entonces, nosotros somos desde el punto de vista étnico una mezcla donde no hay un predominio claro de ninguno. Pero si tú, como bien dices, asumes la actitud, el discurso de los norteamericanos, acuérdate que los norteamericanos funcionan por la ley de una gota. Si tú tienes una gota de sangre no blanca, tú eres negro. Algo ridículo. Bueno, pero es la manera de preservar como raza pura a la raza blanca. O sea, se esconden... que tenemos que verlo al inverso. Se esconden en el antirracismo del racismo que tienen. Porque son puritanos, tú tienes que entender de dónde vienen. Entonces, no era la actitud del imperio español. Yo traje a los muchachos del liceo, los traje a Santo Domingo hace dos semanas y me chocó tanto ver cómo habían algunos estudiantes que atacaban a Colón. Porque hay una estatua de Colón y Colón mató a los indios y se robó el oro y yo le digo ven acá y tú estabas ahí. ¿Se robó qué? Pero conocen eso pero no conocen a Antonio de Montesinos. No conocen el sermón de Adviento. No conocen las leyes de Burgos que hacían súbditos de la corona española con plenitud de derecho a cada uno de los indígenas. No conocen nada de eso. En un momento dado estábamos frente al recinto original de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La primera Universidad del Nuevo Mundo y les pregunto ¿y tú crees que alguien que tiene en mente el genocidio? Recordemos que hay que tener los conceptos claros. El genocidio es la extinción forzosa de un grupo humano determinado. Es algo deliberado. No es que los indios se murieron porque no querían trabajar y se suicidaban o porque los sometieron a trabajo. No. Es que se dedicaron a matarlos si es un genocidio que no lo fue. La mayoría de los indios en América murió por enfermedades porque no estaban preparados para recibir esas bacterias que sí traían los españoles. pero el asunto es este estamos importando discursos. Todo este progredío cuyo el desprecio que me inspiran yo no lo escondo porque ellos parten de un self-righteousness. Ellos creen que que tienen que ellos son los buenos y que todos los que no opinamos como ellos somos ultraderecha nazis. Esta gente es absurda. ¿Cómo usted va a leer la historia de su país como la leen los norteamericanos? Los norteamericanos no pueden entendernos a nosotros. Tú viste una película que se llama El secreto de sus ojos y cuando digo nosotros señores no digo solamente los dominicanos digo a todos los latinoamericanos no sé si tú viste o si alguno de ustedes vio El secreto de sus ojos que hay una la versión argentina y la versión norteamericana la versión argentina con Ricardo Darín y la versión norteamericana con Julia Roberts la película trata básicamente de los complejos de un mestizo argentino un negro como ellos le dicen ¿verdad? respecto a una joven son colegas ambos son abogados que trabaja con él y él no se atreve a tomar la iniciativa y enamorarla pero eso ocurre en la sociedad en sociedades como las sociedades que construyó España de una manera u otra en América Latina los norteamericanos hicieron una adaptación que no tiene nada que ver con eso que tiene que que girar alrededor del tema crudo de la película que es el asesinato y la venganza entonces no hay manera la venganza es un tema muy recurrido en las narrativas norteamericanas pero escuchándote tenemos que detenernos en un punto que tú ya tocaste y es la base histórica para esgrimir que en efecto existe una dominicanidad que no tiene que ver nada con Haití te lo digo porque el discurso que conecta lo dominicano con Haití se basa entre otras cosas en el hecho de que supuestamente los dominicanos fueron a pedirle a Boyer que entrara en República Dominicana y que les ayudara a sacar a los españoles y que a raíz de Boyer le pidió bueno yo hago eso pero a cambio de eso es lo que te cuentan desde Haití es muy difícil hablar pero cuando te escucho a ti veo que se puede establecer y sustentar una base que no se pare totalmente hay documentos eso está documentado hay documentos ya en el siglo XVII donde se refieren a los habitantes de la parte occidental de la isla como dominicanos pero no solamente eso había un nivel de identidad yo me recuerdo siempre de un profesor de historia que yo tuve en la universidad cuando estaba estudiando en mi segunda carrera ¿verdad? que decía que ya cuando se supo la noticia de la cesión de la isla completa a Francia a fines del siglo XVIII hubo una señora en Sabana de la Mar que al escucharla al escuchar esa noticia dijo Padre Mía ¿cómo es? Patria Mía Tierra Mía y que cayó muerta en el medio de la plaza probablemente es una leyenda ¿verdad? pero realmente había un sentido de dominicanidad hasta tal punto señores no olvidemos la batalla de la Limonada de la Lemonade que fue contra los franceses que vinieron invadiendo desde la parte occidental y que los criollos que habitaban aquí los dominicanos detuvieron recordemos la invasión el intento de invasión en 1655 de Penn y Benables fue una armada ¿eh? un almirante que era Benables y Penn el general y entonces ¿qué pasó? en Jaina lo devolvieron a cañonazo y tuvieron que terminar en Jamaica por eso conquistaron Jamaica y Jamaica la colonizó Inglaterra pero ellos venían originalmente a nuestra isla y específicamente a este lado entonces había un sentido tal de pertenencia ¿eh? a la tierra al lugar y una identificación tal con España y sus valores que lo sacamos ¿eh? que se luchó por eso entonces ¿qué pasó en 1821 con la independencia efímera? Núñez de Cáceres que viene del grupo de que luchó en palo en cago contra los franceses y los venció pues ante la realidad de la España boba que no hacía nada ¿eh? pues decidió declarar la independencia pero no era que necesitábamos ayuda de Haití para salir de España ya no cuando Boyer que necesitaba tierra para repartirla entre sus soldados y necesitaba dinero para pagar la multa que le multa para llamarla de alguna manera la indemnización que le exigía a Francia pues entonces claro vio la oportunidad de expandirse hacia hacia el oriente pero eso es un disparate mayúsculo venir a decir que que los dominicanos solicitaron eso mira fueron 12 años de guerra la guerra de independencia duraron 12 años cuatro grandes campañas lanzaron los haitianos y recordemos que todavía en el día de hoy a la gente de Asua se le dice que tiran piedra porque el 19 de marzo cuando se acabaron ya las balas lo que hicieron los asuanos fue entrarle a pedrada cuando un pueblo se levanta contra un ejército que había enfrentado al ejército de Napoleón y se levanta con palo y piedra no hay una relación de conformidad y amor ahí verdad que no tú puedes especular sobre las razones de eso pero decir que el dominicano estaba conforme no eso no es así hubo una buena recesión de Toussaint Louverture en 1801 cuando Toussaint llegó a Santo Domingo y unificó la isla a nombre de Francia pero fue por la misma forma de Toussaint pero a Toussaint también se le acusa de ser un doble agente bueno yo ahí no sé y y la gente lo recibió y Toussaint causó una buena impresión entre los criollos del lado occidental de la isla pero habría que ver a qué se debió eso acuérdate que lo que la gente al final quiere es estabilidad y Francia había descuidado esta esta colonia por siglos probable que con con la la ocupación por Francia representada por la por la llegada de Toussaint a Santo Domingo pues mucha gente cifrara sus esperanzas de 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 beneficio económico en esa condición en convertirnos en colonia de Francia que debería cambiar la cultura digamos de los vecinos que debería cambiar esa cultura para insertarse en una dinámica si se quiere más dentro de los marcos de occidente el capitalismo por ejemplo el estado de derecho la democracia en caso de yo particularmente entiendo que no existe consonancia entre la democracia como tal y aquella cultura pero tú dirás yo no creo mucho en este asunto de la democracia la democracia es el nuevo totalitarismo yo no creo que todo se resuelva con democracia y tampoco creo que apenas estamos listos nosotros por una democracia mucho menos Haití es una sociedad que hay que organizarla hay que organizarla a partir de un factor común unificador que ellos no lo tienen un factor transhistórico que generalmente es la religión tú sabes lo que yo creo que puede ayudarlo mucho a ellos esa mezquita que le están haciendo ahí el islam lo civiliza pero eso no puede ser un peligro para la república dominicana desde luego pero ajá si la república dominicana sigue siendo sigue dependiendo de préstamos internacionales y sigue basando su economía en míticos turistas y en las como se llama lo que mandan los dominicanos y en remesas bueno imagínate y criando una juventud feminizada pues bueno si es un peligro pero recuérdate que el mundo está cambiando estamos pasando de un modelo unipolar a un modelo multipolar y ese modelo multipolar exige la integración de América Latina bajo una propuesta de estado civilizacional el estado civilizacional tiene que tener clara cuál es su religión cuáles son sus valores cuáles son las cosas que va a permitir no es este vale todo de la democracia liberar en su visión en su versión anglosajona sino un estado dirigido hacia fines específicos ejemplos 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 China ejemplos Rusia ay que son totalitarios ayer me insultó un primo mío me dio una rabia eso eso es un autoritario unipersonal y que se yo que se yo cuanto la realidad es que los chinos pudieron sacar de la pobreza a 600 millones de personas porque no tienen que estar pensando en la campaña dentro de cuatro años tú entiendes aquí ningún gobierno hace nada porque desde que el gobierno entra y ocurre en todas las democracias desde que el gobierno entra comienza a pensar en cómo va a mantener el poder cómo va a reelegirse en la próxima elección y eso le quita toda la energía aquí tenemos proyectos de nación a 20 años a 30 años la agenda 2030 se está desbaratando delante de nuestros ojos entonces qué vamos a hacer todo el mundo lo que está pensando va a que se reelige el que está porque bueno si nos metemos ahí en la visión patrimonialista del estado temas para otra participación tuya en impolíticamente correcto ustedes gracias por acompañarnos hasta el final de esta conversación si no 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 ¡Gracias!